¿Cómo se ha llevado el programa emocional a través de Mindfulness? ¿Cómo se ha llevado el programa emocional a través de Mindfulness? ¿Por qué? Pues porque a la hora de adaptar los contenidos, cuando tú estás en enseñanza presencial, primero tú sueles estar con un grupo de alumnos que normalmente tiene un perfil específico, un nivel de conocimiento más o menos homogéneo, si hablamos de grado universitario, y bueno, un grupo, un conjunto de intereses comunes. Puedes, por tanto, ya ir un poco, dicho así de forma coloquial, a tiro de hecho y saber un poco qué expectativas tienen, cuál es su nivel de competencia de partida, dónde quiere llegar, pero a la hora de plantear un MOOC, el propio contenido tiene que hacerse de otra manera, porque estamos hablando de planteamientos que interesen y que sean útiles a un grupo masivo de alumnos, que además son de distinto perfil, de distinto nivel de conocimiento, de distinta procedencia en cuanto a formación previa, incluso también la posibilidad de que sean de distintos ámbitos geográficos. Entonces, también el tema del idioma se tiene que cuidar muchísimo y procurar evitar los vocablos que son un poquito más locales. Eso en cuanto a los contenidos, luego, por supuesto, la metodología, no tiene nada que ver la metodología de enseñanza presencial con la metodología de un curso de e-learning, un curso online, un curso virtual tradicional, con la metodología de un MOOC. La metodología de un MOOC tiene que ser mucho más abierta, tiene que tener en cuenta esos distintos perfiles de alumnos, proporcionarle recursos complementarios, por si, más allá de lo que son contenidos básicos, porque siempre habrá alguien que vaya a hacer el curso y porque quiera el certificado ya está y apenas tenga tiempo, pero también habrá quien esté muy interesado en la materia y quiera dedicarle mucho tiempo a aprender. Entonces, aparte de los contenidos básicos, pues hay que proporcionarle recursos complementarios. Las actividades tienen que ser actividades pensadas para hacerlas online, tanto individuales como siempre también conviene ir aportando elementos colaborativos. Lo que pasa es que quizá una de las dificultades mayores a la hora de adaptar sea precisamente pensar en la colaboración, cuando no sabemos muy bien en qué ámbito nos vamos a mover, en cuanto al número de alumnos y qué implicaciones van a tener esos alumnos. Por ejemplo, las actividades de evaluación por pares, quizá eso sea un pasito más que al principio, en una primera edición, quizá se pueda prescindir de ello y quedarnos con lo básico para más adelante ir adaptando metodológicamente la formación a ese sentido. Otro reto a la hora de hacer el MOOC, en nuestro caso, hacer de actriz, en el buen sentido de la palabra, aparte de hacer los vídeos, también siempre hay que procurar hacer algo atractivo, que enganche a los posibles alumnos. Entonces, bueno, nos lo pasamos muy bien haciendo el vídeo de presentación, pero eso también supuso un reto en el sentido de que, bueno, sabes que eso lo va a ver mucha gente, sabes que lo van a ver tus jefes, tus alumnos, tus amigos, tus enemigos, tu madre siempre te va a decir que estás estupenda, tu pareja también, pero claro, hay que quitarse un poco la vergüenza y en ese sentido, a lo mejor no desenfundarse el traje típico de profeserio tradicional, convencional, eso sí que, pero bueno, también, no sé, yo creo que ha sido un reto, pero también ha sido un aprendizaje, porque al final eso ya hace que de perdido al río, que cualquier otra cosa luego que quiera hacer, que parezca una locura al principio, pues quizá te dé ya como menos vergüenza, o sea que para mí, la verdad que lo hemos pasado bien en ese sentido. Para mí, Los Mocas han supuesto un desafío en el buen sentido de la palabra, porque me ha ayudado a comprender muchas cosas que yo daba por hechas y resulta que no estaban tan claras, y sobre todo ha tenido como tres partes en las que me he visto obligado a adaptarme. En una, por una parte, el dar contenidos a personas que no están presentes, es decir, con una cámara, que no sabes qué reacción está teniendo, si está siendo comprendido o no, esa pequeña retroalimentación que tenemos de los alumnos cuando estamos en clase. Por otra parte, el hecho de tener que hacer unas piezas muy cortas con contenidos que son muy extensos, en los que te veo obligado a prescindir de parte de ellos o parte de los detalles, y adaptar para resumir sin perder la esencia de las cosas más importantes. Y por último, también una parte que me resultó sorprendentemente difícil, que fue la diferencia entre escribir un texto para leer y lo que era escribir un texto, un diálogo para leerlo yo y luego en voz alta. que el estilo literario, el estilo de escritura es completamente distinto, y fue sorprendente para mí el hecho de que algo que es legible tranquilamente para ti, comprensible, luego a la hora del ser dicho, no queda igual de bien, ni es entretenido y resulta que es una pesadez de un tostón. Pues la verdad es que no he tenido grandes dificultades. La diferencia que hay entre lo presencial y el mundo digital, cuando tienes que comunicar y hablar a una cámara, hay quien le puede resultar difícil. A mí realmente no me cuesta ningún trabajo hablarle a una cámara, porque simplemente imaginar que tus interlocutores están delante tuya. Esa posibilidad de fabricar ese momento imaginativo, si se lleva a cabo, pues realmente a mí no me ha resultado nada de difícil. Y luego, hombre, hablar en público. Yo recuerdo siempre el libro del profesor Juan Antonio Vallejo Nájera, de cómo hablar en público, y hace muchos años que tuve la fortuna de leerlo, cayó en mis manos, y es un gran salvoconducto para todo aquel que tenga dificultad. Hablar en presencia de humanos, o imaginar que delante tienes humanos, en mi caso, la verdad es que no ha sido difícil. Entiendo que es un reto, ¿no? Es un reto para los que fundamentalmente están en la presencia y no tienen, a lo mejor, ese aprendizaje, porque es un aprendizaje que se hace con el paso del tiempo, el hablar a un ser etéreo que no ves, pero que está en tu imaginación. Y si está en tu imaginación, para mí siempre está presente. Creo que es la fuerza mayor y más poderosa que tiene el ser humano en su mente, la capacidad de imaginar. El participar en las grabaciones de todos los temas ha sido genial. La suerte de disponer de un equipo como es el equipo de la Universidad de Málaga no tiene precio. Entonces, con este grupo de compañeros es muy fácil, lo que en principio podría ser el mayor reto para un docente de carácter presencial, acostumbrado a ver que delante tiene 10, 15, 30, 500 alumnos. El no tener eso, pues eso te lo hacen muy fácil las personas que están detrás de la cámara y que dirigen un poco lo que es el aspecto técnico del MOOC.